Estamos buscando los mecanismos más adecuados, los lugares más adecuados. Hay un avance bien importante con el gobierno municipal en donde también ha querido participar. Y bueno, nosotros lo que tenemos que seguir es en esta gestión. Queremos que exista subsidio federal, no lo tenemos. No podemos anunciar y dar a conocer un programa de vivienda sin el subsidio federal. Queríamos que el gobierno municipal, y ellos en algún momento lo manifestaron, que entrara en esta dinámica. Ya lo ha hecho, ya se ha comprometido con nosotros, pero tenemos métodos diferentes. Ellos tienen el método de la confrontación y la descalificación. Nosotros tenemos el método de la suma y el de llegar al convencimiento, como lo hicimos con el gobierno municipal. Cuando ellos rompieron la comunicación con el gobierno municipal, nosotros la hemos mantenido.